Y espero que les esté gustando y ahora si vamos a continuar con este episodio Empezando con clase de transformaciones Oh no, es Pips Mira, vamos a admitir que Pips tiene muy buenos apodos para todos, eh No me gusta nada eso Nos está encerrado Venceremos y lanzamos un hechizo a la vez Ron, prepárate para utilizar tu hechizo Carpe Retractum cuando lo hayamos debilitado Y Ron como que yo Y tú eres el lobo feroz y sabes que le pasó al lobo feroz en el cuento de los tres cerditos Pips Hermione, se quedó con los ojos cerrados Se quedó con los ojos cerrados Hermione Está tirando bombas fétidas Si se den cuenta yo lo ataco solo, no pasa nada, ¿no? Y Pips, algo de los tres cerditos lo terminaron cocinando en la chimenea, así que Pues ahí va mi whisky para ti, mira Shhh, cállate que esas palabras no las podemos decir aquí en un video familiar, eh No me das Te lo advierto Oye Pips, mírame Uh, 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 no me atropas Sí Te voy a desnudar Tu armadura Quita del garfio, Ron En vez de que le quites el garrote, Ron Que es lo más peligroso en él Pues está bien que esté lanzando bombas fétidas Pero quítale el escudo o el garrote Ya que solo le queda el garrote, ¿no? al final Pues sí hacer esto, mira La verdad es que sí, Roncito está muy inmenso Es fácil ser genial cuando estás muerto de miedo Será mejor que vayamos a clase de transformaciones Seguro que Pips ha conseguido que lleguemos tarde Oye, ¿y esa niña de dónde vino si está cerrado todo? Llegamos a tiempo, Fiuff Y bienvenidos a clase de transformación Con uno de los hechizos de transformación más avanzados Los magos pueden convertirse en animados Los animados pueden transformarse en animales Y volver a su forma humana después Por ejemplo... Ese niño ahí como que... Uy, me equivoqué de clase Jejejeje Ay, no puede ser Ooooooooh ¿Tiene alguna pregunta? Profesora McGonagall ¿Los hombres lobos son animados? No Los animados se convierten en animales cuando quieren Los hombres lobos no pueden controlar su transformación Ok Y en esta clase vamos a ver los hechizos draconicos Sigue ahí ese como que... Yo no estoy en esa clase, sin que me vea ¿Qué podría ser tan amable de realizar para el resto de la clase el ejercicio que he preparado? ¿Yo? ¡Ah! ¡Sí! Si tienen la amabilidad de hacerme Entra... Entra... ¡Ah! No puede ser... Siempre me dejo las tragedias Ahí... Intenta subirte aquí A la rama Up Y ahora salta así ahí ¿Vieron? O sea, los años de práctica me dieron ese truco de coger las tragedias así de fácilmente Sin que yo pues tenga que regresarme ¿No? O sea, ni... Continuar así acá... Ay no... No sé qué... ¡Norberto! ¡Has regresado! ¡Niom! 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 Escupe tu babuche, escupe tu babuche, no me importa Oink Dragón Colacuerno Húngaro Se cree que el Colacuerno Húngaro es el dragón más peligroso Capaz de lanzar llamaradas de hasta 15 metros Ok Es importante saberlo Dragón Colacuerno y Largo Rumano Los cuernos de esta raza tienen mucho valor como ingrediente para pociones Y por ello su número se ha reducido en los últimos años En el mundo mágico hay peligros de extinción El Ritzma es hoy una de las especies de razones más raras Y ataca a la mayoría de los grandes moníferos terrestres ¿Ya ves Hagrid? ¿Quieres tener uno de esos? Bueno, aquí no quisiera tener un dragóncito, al menos uno así pequeño Que buen dragón que eres, eh Bonificación Y llegamos a lo alto y al final de este desafío Bien hecho, señorita Granger Ha completado el desafío Creo que Harry también hacía esta pose No es final La vez me gustaba más la de Harry Campeones Genial, porque necesitamos más dulces Guau, ¿Esta es la sala de grajeas bonus? Efectivamente Hermione Coja todo lo que pueda antes de que se acabe el tiempo Apúrate Germione Espitrón, espitrón Espitrón, espitrón Espitrón, espitrón Como vieron aquí ya nos dan pasteles de caldero Esos son los más valiosos O sea, por eso les decía que el del runner es el más simple El más chafal Ah, ya no agarré esas, ¿verdad? Ok, las agarré a justo tiempo ¿Qué tal ha sido? Genial Ahora puedo convertir los objetos en dragones Caray ¿Esos dragones que vuelan, rugen y se dedican a quemar pueblos? No Solo en dragoncitos transformados Qué mal Si quieres puedes volver a intentarlo en el desafío Hermione O podemos volver a intentarlo en otro momento Uh, ok, viene Quidditch ahorita Porque aquí ya no jugamos Aquí en realidad sí fue contra Hufflepuff, ¿eh? Porque Slycerin se pusieron de bebé Sé que como estaba lloviendo No, porque Draco estaba mal Y que no sé quién estaba mal Pues se pusieron de bebé Y ya no jugaron Ahí Harry ya tenía la seta de fuego Bueno, tenía la seta de fuego Que apenas la había salvado a Sirius Pero pues se había confiscado a McDonagan Y aquí en el de Game Boy Sí pasa eso de que le confiscan a McDonagan Su seta de fuego Poco estupendamente Cortes ¡Gracias! Espero que se me despronto ¡Los Sprites! soul 동안 me había dado cuenta que eran Sprites Dementores El Grimm Le preguntó a Lupin sobre Sirius Black El hombre que había sido el mejor amigo de su padre Y que luego los había entregado a él y a su madre a Voldemort Lupin no se mostraba muy dispuesto a hablar del tema Será mejor que nos centremos en las clases antidementoras Pueden ser hechizó al cráneo ¿Vieron lo que nos perdemos? Tres de estos que son valiosos Y continuamos hacia los armarios de Bogart Ok El Bogart ha adoptado la forma de un Dementor para provocar tu miedo Ok Espector Patron Está listo La música me encanta de este juego O sea, lo tengo que decir mil veces Y un cromo de una bruja ¿Ves ahí fea? Esto está ahí, sí Honestamente esto está ahí Ahí está ya los cuatro, ¿no? Así es Muy bien Por favor, perdona la trampilla y todo eso Hacía falta ver qué hacías si los Dementores te pillaban por sorpresa Has estado brillante Gracias Profesor Lupin Estás listo para derrotar a los Dementores, Hardin Música del segundo juego Música del segundo juego Esta sí se conoce, esta música Hardin le preguntó al Profesor Lupin Si era cierto que Sirius Black y su padre habían sido amigos El Profesor Lupin pareció desconcertado por la pregunta Solo podía decir que una vez había conocido a Sirius ¿O eso había hecho creer? Ay, Germaya ni estudiando ahí ¿Sabes lo ha desaparecido? ¿Sabes que me he encontrado en el suelo? Pelos de gato Pelos de gato naranja ¿Y te falta una mancha de sangre o no? Acabo de oír que van a sacrificar a Buckbeak para haber atacado a Malfoy No puede ser La culpa fue de Malfoy Que lo sacrifiquen nada más a Malfoy ¿Puede ser algo? Un recurso Un recurso Eso es Seguro que he leído algo sobre acoso a hipogrifos Podemos mirar en la biblioteca Iré con vosotros Pero ya estoy harto del monstruo de tu gato, Hermión Y Ron viene enojado ahí ¿Dónde está la señora Pierce? Puede que la tenga Crocshan también Sé que ella nos dejaría buscar en esos libros sobre acoso a hipogrifos Es una emergencia Los tienen en la sección de derecho por allí Pero está cerrada Debe de haber otra forma de llegar ahí Este es un nivel exclusivo que solo puedo jugar ahorita Así que tengo que buscar los secretos que hay aquí ¿Quién ha hablado de eso? Ay Ron, tenías Tenías un sueldo de trabajo Ir a no meter la pata Y es que es lo que agarras y es lo que haces Ya ves que te lo mereces por Sube Vamos hacia acá al cromo Falco Aesalon Antiguo griego Primer animago del que se tiene constancia Podía transformarse en un halcón Él fue el primer mago en que se registró ¿No? Ante las autoridades Y pues venimos a echarle aquí donde dice dragón Ahí le echamos Y pues ya está ¿no? No, Homura nos dan pasteles de cal... Caldero Pasteles de caldero Que se me traba la lengua Pues aquí tenemos un portamento por ahí Uno de estos Y pues no hay nada De hecho no puedes hacer nada aquí Así que agarramos el libro Y ya, pues esa es una misión rapidita y sencilla ¿No? ¿Has encontrado algo que nos pueda ayudar a la defensa de Buckbeak? Sí Ya le he dejado el libro a Hagrid Espera ¿Cómo lo has hecho? Si acabamos de salir Bueno He cogido un atajo Vamos No debemos llegar tarde a clase de encantamientos Es justo ahí Ok, yo creo que me voy a dejar el monstruoso libro de dos monstruos Corre Está completamente loco Oh no Quizás deberíamos echar un vistazo ¿No tenemos clase de encantamientos ahora? Sí Pero creo que tenemos tiempo para darle una lección a esa cosa Sea lo que sea Tú decides, Harry Hay una especie de libro monstruoso que anda suelto por ahí Espero que podáis ayudarme Tú eres la prefecta, niña Tú vas en quinto Tendrías que hacerlo tú Cuando vencéis a todas las páginas Ah, bueno, así sí No te preocupes Nos ocuparemos Buena suerte Me quedaría para ayudaros Pero Esto Llego tarde Sí, pero que muy tarde Bien cobarde esta mucosa Vean ¿Prefecta? Pero cobarde Prueba de que para ser prefecta No tienes que ser valiente Ron Tienes posibilidades de ser prefecto Ron Disparale Que se te muerde la cara Y tú ahí Hermione Se desdispara Las que se están moviendo Ay, sí me mordió la cara Rictusempra 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 Uff Hermione No tenías que ponerte donde yo estaba Porque esquivela esa cosa Desapareció Se acabó el monstruoso libro de los monstruos Eso parece Me da un poco de pena Podríamos haber intentado domarlo Venga ya Hermione Pasabas mucho tiempo con Hagrid Hermione Enhorramos los cromos Y las ronitas Esas es que se queden ahí de repuesto ¿No? Esas son nuevos O sea, nunca los habíamos visto anteriormente Hechicera rusa Que vivió en una choza Construida sobre unas enormes patas de pollo Se zampaban niños para desayunar Y seguramente también para comer y merendar Este no sé de qué cuento infantil sea Pero sé que estas son de cuentos infantiles O sea, ahorita van a ver por qué Malodora Grimm Medieval Fechas desconocidas Bruja que utilizando una poción embellecedora para ocultar su verdadero aspecto Se casó con un rey Y encantó un espejo para reforzar su autoestima Celosa de la joven más hermosa del país La envenenó con una manzana Blanco nieves Leticia Somnolens Medieval Fechas desconocidas Esta malvada bruja estaba celosa de la hija del rey E hizo que se pinchara el dedo con la aguja de un uso Envenenada con el filtro de muertos en vida Un joven mago Que se había mojado los labios con la poción hermobitalizante Besó a la princesa y la sacó del trance Bella durmiente Madre necesidad Medieval Fechas desconocidas Se llevaba animales vagabundos a casa Y los dejaba morir de hambre Miren las A3 anteriores Está bien Hicieron cosas para perjudicar a un humano por X razón Esta si se merece el título de cruela De Bill Es que dejar morir a un animalito de hambre eso si es cruela Debería misericordia 1298-1401 Representó a las hechiceras en el consejo de magos del siglo XIV Perfecto Pones en el centro y saltas Pones en el centro y saltas Y con el regreso de Norberto Bueno En assets Porque Electronic Arts se puso de ahorrar assets Que se los agarro y dijo Norberto Para acá En forma de estatua Le hacemos Y ya está Pero bueno Es lo mismo Adiós Adiós